Toda historia tiene un comienzo. Descubrir el origen del mal. ¿Por qué has vuelto, Claire? Tus paranoias no eran ciertas cuando éramos críos, ni ahora tampoco. Tenemos que desenmascarar a un breva. Echa un vistazo. Tengo miedo, Claire. Miedo de lo que te van a hacer a la ciudad. Hubo un incidente en Umbrella, algo corto como lo de Chernobyl. La gente está enfermando. Ayúdanos, Claire. Cuéntale al mundo lo que está pasando. Hay que detenerlos como sea. ¿Qué hacía aquí, Umbrella? Era donde experimentaban con ellos. ¿Qué cojones? ¿Necesitas ayuda? La necesitas tú. Tenemos que salir de aquí. Vamos a acabar con Umbrella. ¡Corre! ¡Corre! ¡Gracias!